Las relaciones de pareja es una sociedad que necesita reglas y pautas, pero eso no descarta que a veces con la intención que vamos a la relación de pareja de que sea una unión eterna, a veces las situaciones que pasan en la cotidianidad y en el transcurrir del tiempo nos evidencian que debemos salir de esa relación. Son muchas las causas que nos pueden motivar a nosotros de existir, de seguir perteneciendo a una relación, un matrimonio, un noviazgo, una unión libre. Eso va a depender de la expectativa y el proyecto de vida de cada una de las partes. Así como hay hombres que les cuesta enfrentar de manera responsable sus temas emocionales, también hay mujeres, por supuesto. ¿Y qué va primero? ¿El cómo, el cuándo o el por qué? Si no funciona, deja de eso. Mira, primero es el por qué. O sea, yo tengo que saber por qué yo quiero terminar esa relación. Segundo, tengo que saber cómo voy a terminarlo. Y después tengo que saber cuándo y cómo hacerlo. Pero existe una buena forma de terminar una relación. Pero por supuesto que sí. Yo nunca he visto eso. ¡Por supuesto! Yo no viví esa experiencia. Lo que pasa es que nosotros estamos muy enmarcados en el tema de este juramento que hacemos de juntos para toda la vida y hasta que la muerte nos separe. La relación de pareja solamente es sostenida cuando hay una acción constante, diaria, que evidencie y sostenga ese juramento. Ok, si yo me paro en un juzgado y prometo y levanto mi mano sobre la palabra de Dios y prometo hablar la verdad y yo hablo una mentira, yo estoy violando ese juramento y el juez tiene todo el derecho de apiame de ese tribunal. Claro, pero es perjurio. Es perjurio. Entonces, ¿por qué no aplicarlo también en el juramento que yo hago cuando formo parte de una relación de pareja? Yo entiendo que no necesariamente cuando una mujer o un hombre toma la decisión de terminar es porque ya la relación ha terminado mucho tiempo previo. O sea, no necesariamente. Y ni siquiera tiene que ver una tercera persona o cualquier otra cosa externa. Yo puedo inclusive dejar una relación de pareja amando enormemente a esta persona. Pero cuando yo tengo una responsabilidad conmigo, primero, y yo veo que esta persona no va acorde con mi lineamiento de vida, con mi plan de vida, cuando yo no me siento en paz, tranquila, pues aunque yo ame a esa persona, yo tengo una responsabilidad superior conmigo y yo debo dejar la relación. ¿Qué coincidencia? Estoy calladita. El tema es... El tema es... Yo estoy que en todos los vestidos me sirven. Que como sociedad nosotros vemos la separación y el tema de terminar una relación como un fracaso. Y eso muchas veces nos lleva... No es un fracaso terminar una relación. Para nada, es una decisión que te va a llevar a un estado mejor. Y si la gente te dice, ay, volviste a fracasar... Bueno, porque es una percepción errada de la otra persona. Yo le diría que ignorante tú eres. Así me...